hoy probablemente está llegado a suceder la siguiente situación que tienes un dispositivo ios es decir un iphone y tienes ahí lo que es el código con cuatro dígitos con seis dígitos pero lo has olvidado los extraviado y no sabes cuál es la alternativa para acceder al dispositivo sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde te estaré marcando otra nueva solución con un súper programa que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción para llevar a cabo este proceso de saltar pues prácticamente esta restricción del iphone desactivado porque se está olvidado el código de cuatro o seis dígitos así es que qué herramienta vamos a estar utilizando el día de hoy es iphone un locker si tú un esquí prácticamente un sitio web donde aloja lo que es este magnífico programa te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción prácticamente son pasos totalmente sencillo para llevar a cabo este salto este salto de este tremendo bloqueo así es que pues mira recuerda utilizar esto únicamente con dispositivos que sean tuyos que sean únicamente de tu propiedad y no dispositivos que te hayas encontrado ni de terceros así es que dicho esto pues vamos ahí a comenzar vale pues aquí tengo lo que es el programa tú un esquí iphone un locker que estamos observando la interfaz de este magnífico programa que nos estará ayudando ahí a saltar lo que es el código de cuatro o seis dígitos que se nos ha olvidado en un iphone así es que le podemos dar aquí en iniciar de primera instancia el propio programa nos está identificando que el dispositivo en cuestión no está en el modo dfu por lo tanto nos da un pequeño tutorial en torno a diferentes dispositivos llámese un iphone 8 un iphone 7 otros modelos en específico para entrar a este modo dfu es decir lo que es apagar propiamente dispositivo y después proceder a lo que es por ejemplo ahí en dispositivos que son anteriores iphone 7 por ejemplo aquí lo que es el botón de power con el botón de home mantener presionado soltar y entrar al modo dfu así es que hay que acceder al modo dfu para eso existen diversos tutoriales pero como he dicho aquí te dan una introducción a diversas guías así es que hay que conectar el dispositivo y que no lo reconozca en el modo dfu y ok ya tengo el dispositivo en el modo dfu estás viéndolo y observando lo ahí entrado el modo dfu como he dicho existen varias guías y ahora sí puedo darle aquí en iniciar ya me lo identifica que el programa se encuentra en modo dfu un iphone 5s posteriormente que es lo que vamos a estar realizando descargar lo que es el firmware correspondiente y ojo porque podemos darle en descargar aunque será un proceso muy largo podemos darle aquí en descargar desde el navegador o podemos seleccionar lo que es ahí la imagen si es que la tenemos yo la tengo ya descargada si es que es el firmware correspondiente muestrándole ahí para que la analice el mismo procedimiento que se realiza cuando se descarga lo que es el firmware así es que una vez establecido esta parte del firmware que lo va a realizar esto y vamos a darle aquí en un log de esta manera le vamos a dar aquí en que sí y prácticamente vamos a estar esperando ahí que se realice este proceso si es que proceso que puede ser un poco tardado así es que vamos a esperar mientras se acelera todo esto así como he dicho vale muchísimo la pena ahí este programa para poder ahí realizar el salto de lo que es el código de 4 o 6 dígitos en un dispositivo y mira hay que destacar que se estará reiniciando lo que es el dispositivo ios y después estará realizando todo el propio dispositivo así es que ya lo que ese programa se encargará muy relativamente muy escaso es que ya todo se encargará el dispositivo de cargar lo que es el firmware correspondiente y de realizar todo este proceso pero obviamente también el programa hacer lo suyo hasta llegar al 100% y así es que vamos a esperar a que finalice prácticamente todo ya este proceso y vale pues ya finalmente que ha terminado en efecto completamente ya ha solucionado todo esto ya puedo tener acceso al dispositivo de una manera sensacional de una manera ahí de una manera fiable así es que como dicho proceso que puede ser un poco tardado alrededor de 15 a 20 minutos pero con este súper programa que como he hecho se centra en esto en específico es tú un equipo iphone blocker te lo voy a estar dejando abajo una descripción vale mucho la pena para poder acceder a un iphone que obviamente sea el tuyo poder acceder y como he dicho únicamente utilízalo con tus propios dispositivos y no para terceros así es que pues nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte hasta ganar activar la campanita de las notificaciones ya tenemos acceso a todo lo que es el dispositivo sin tener que pasar por el código de cuatro o seis dígitos así es que ya lo sabes nos estaremos viendo hasta en un próximo tutorial recuerda como siempre suscribirte hasta ganar activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tutor fuera peace out y